Música Descubrí tu mirada un enero En las playas sin veder Yo remaba rumbo a ti Fue el destino que propuso la lluvia Mi oportunidad sin duda Para hablarte de perfil Qué tragedia Que esta lluvia sorpresiva Te borrará la sonrisa Te propongo Que te cubras la cabeza Con mi espanto de libreta Y en respuesta Tu mirada de muñeca Puso en pausa la tormenta Maldecidas Tendré que cambiar visita Y fue mi frase favorita Y la gente corría Para muñecerse de la lluvia fria Y esa tarde contigo Comencé a confiar en el destino ¿Quién podría pensar Que algo podría salirme mal Y quedamos sin volvernos a ver Y quedamos sin volvernos a ver Tomaste un taxi en el café Comenzaba anochecer Yo volví a nuestro punto de encuentro Con un mal presentimiento La felicidad La felicidad también Y el destino Se volvió a reír maldito De mi suerte de mendigo Fue la lluvia Fue la lluvia Quien borró de mi libreta Mi teléfono en mi letra Si alguien viera esa sonrisa En la lluvia Y volví Y volví Cada tarde así Tengo que dormir A buscar Tu mirada para navegar ¿Quién podría pensar Que no te he podido olvidar Y la gente corría Y la gente corría Para acuarecerse de la lluvia fría Y esa tarde de enero Tu mirada me hizo ver el cielo Si alguien viera esa sonrisa Y la lluvia Se busca 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 ¡Ahhh!